El acoso se mantiene por lo que se llama la ley del silencio. Nadie ve, nadie dice, nadie oye. Sí, por lo tanto, forma de actuar con ellos, en el momento que tengamos la primera sospecha o información de una posible situación de acoso, vamos a interrogar al alumnado o posible testigo de manera rápida, sin que tengan contacto entre ellos y por separado, para que no puedan establecer mecanismos de camuflaje. Sí, para que no lleguen a acuerdos inventen una versión común, sino que cada uno cuente lo que realmente ha visto y nos den una información veraz que nos sirva para clarificar la situación. Empezaremos la reunión con una serie de preguntas generales, como te encuentras en el centro, crees que los profesores nos preocupamos por el bienestar del alumnado, has visto situaciones desagradables o que te incomoden, o que en algún momento no sepas cómo actuar entre ellas. Y luego pasaremos a pedir información concreta sobre el hecho que nos interese, el hecho que ha, digamos, abierto este proceso de indagación de posible acoso. Acabaremos la reunión pidiéndoles un compromiso personal. Sabemos que ha pasado esto, tú además nos has contado este tipo de circunstancias, ahora quiero saber qué es lo que vas a hacer tú. Y a partir de ahí, establecer una graduación entre simplemente busco ayuda cuando sea testigo de esta situación, intento pararla, si es un grupo de WhatsApp, yo puedo decir, chicos, ya vale, lo estáis pasando. O intervenir de otra manera para parar la actuación. Recordar siempre la privacidad, la confidencialidad, y que todo lo que se está hablando no debe de salir de la reunión. Eso es fundamental. Por descontado, estamos hablando de observadores o testigos que han presentado una situación. Les vamos a decir que lo que hemos hablado en la reunión es confidencial, se queda en esta reunión, forma parte de un proceso que trata de cuidar a todas las personas, que estamos hablando de situaciones que pueden ser incluso tipificadas como un posible delito, y que hay que ser tremendamente cuidadoso, y por lo tanto esta información no debe en ningún momento salir de esta reunión. Les agradeceremos, por supuesto, que hayan venido, y igual que hacemos con todas las alumnos y alumnas, les vamos a manifestar que quedamos a su disposición y que estamos disponibles y accesibles para hablar con nosotros cuando ellos lo deseen. Gracias por ver el video.